La cantante de música vallenata Ana del Castillo habló para CNC Valledupar sobre la polémica que protagonizó en un evento en el municipio de Fonseca, La Guajira. Me tiró en el don de los jopos y yo lo peleé de la jira. Ah, quería ganar a mí los jopos, mira eso. Eso fue todo. Pero tú sabes que la gente le pone el moro, pero ahí vamos. Oye, que eso no pasa nada, eso pasa. ¿Cómo lidias con esta cantidad de gente que tú quieres subir a la tarima y besarte? ¿Y el beso te distrae? Bueno, me tocaba, mi gente, o sea, a mí me toca abrazarlos y besarlos. No, es que me toque, me gusta. No, yo no siento nada, o sea, yo estoy feliz porque no, de hecho no se ve siempre por la pandemia. Uno no está besando ni abrazando a la gente por tener COVID. Pero bueno, ajá, y me gusta ser así. Bueno, muchos pretendientes, Ana, muchos, me imagino. ¿Cómo lidias con eso? Y ando, ando saladita también con las mujeres, a mí no me gusta. ¿Qué haces? A mí me gusta más. A mí me gusta más. A mí me gusta más, a mí no me gusta. A mí me gusta más. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.